Hola que tal amigas, espero que estén super bien y pues sean bienvenidos aquí a su canal Chey Tips El día de hoy nos vamos a ir a la tienda de Coppel, ya se acerca el día de las madres Así que quiero ver un poquito de calzado, bolsos, a ver que nos encontramos Pero bueno si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas, activas la campanita de notificaciones De este lado empezamos con estos bolsos, este por ejemplo tiene el precio de 419 pesos, es en tono negro Pero fíjense que su asa se ve muy diferente en tono doradito, está muy padre el diseño Pero bueno si a ti te encanta este otro estilo, esta por ejemplo está en 329 pesos y también se ve muy padre De este lado vemos esta otra que el asa, la agarraderita es muy diferente como si fuera tipo cadena Le da otro estilo también a la bolsa y está muy padre De este lado vemos esta otra en 479 pesos, los bolsos si son algo, tienen varios compartimentos Y si son algo espaciosos lo cual creo que te cabe perfectamente tus cosas De este lado vemos este otro diseño que también está muy bonito en tono negro Y el material se ve de muy buena calidad, el precio se me hace muy accesible Por dentro ustedes pueden ver que viene varios compartimentos, incluso viene con un cierre para que tenga un poquito más de protección De este lado vemos esta otra en tono marino con ese color cafecito que también se ve muy padre la combinación Y ahí tú puedes ver que tiene también un cubre polvo Aquí de este lado estamos viendo esta en tono camel en 439 pesos Está muy bonito también y les digo la calidad de la, no es piel como tal, es como vinipiel, cuero Pero es de muy buena calidad De este lado vemos este otro estilo que también está muy padre la combinación Aquí vemos esta otra de la marca BB, un poquito más pequeñita Pero les digo si vienen algo espaciosas, ustedes pueden ver que trae tres compartimentos Y lo que les digo trae cierre así que viene con protecciones ya sea para tu celular o guardar cambio Esta en lo particular a mí me gustó mucho el diseño en lo personal, a mí me encanta el color también Pero vean esta rosita creo que fue una de mis favoritas en 449 pesos Me gusta la cadenita en tono dorado, está padrísima De este lado vemos esta otra un poquito más grande Esta por ejemplo tiene el precio de 389 pesos Les digo los precios en bolsos eran entre 300 y 400 pesos Pero si se me hacen muy accesibles Aparte si tienen su crédito Coppel creo que les va a favorecer muchísimo Les recuerdo que si ustedes tienen dinero electrónico y les alcanza para uno de estos obsequios Puede ser el regalo perfecto para mamá Por ejemplo aquí estamos viendo este en 309 pesos Y ahí ustedes pueden ver la gran variedad también de mochilitas Me encantó esa en tono verde y esa en tono rosita también está muy padre Hay muchos diseños, los precios andan variables pero muy accesibles Por ejemplo esta mochilita también me gustó Es como si fuera un estilo pañalera lo cual a mí me favorece muchísimo En 329 pesos y vean esta otra también está muy padre Pero bueno tú escríbeme aquí en comentarios cuál fue tu favorita A mí me gustó muchísimo la en tono rosita Y esa verde está padrísima Esta por ejemplo es plastificada en tono tornasol Pero también se ve muy bonita No sé cuál sea su estilo Aquí encontramos estas otras que son estilo playero También están muy padres Y bueno nos vamos al calzado Que ustedes están viendo que es de la colección de Jennifer Lopez Me fui un poquito más a eso porque tiene un estilo de brillitos Un poquito más variable el calzado Y me gustó muchísimo Espero que a ustedes también les guste Pero bueno vamos a ver los modelos Por ejemplo aquí estamos viendo este calzado Que me llamó muchísimo la atención Estos brillitos se ven muy padres Con el flash le da un toque muy diferente Está padrísimo De este lado estamos viendo este calzado Que es un tenis Está muy padre, muy cómodo Yo me lo probé en mi talla Y es como si fuera un calcetín La verdad es que sí está muy muy cómodo Los brillitos se ven muy bonitos Y este por ejemplo tiene el precio de 329 pesos Ahí ya viene con rebaja De este lado estamos viendo este otro Que también me gustó Está algo sencillo pero muy padre En 599 pesos De este lado estamos viendo Si te gusta un poquito más la plataforma El tacón aproximadamente mide unos 3 centímetros Bueno la plataforma Y también está muy padre Muy casual Este te combina con cualquier cosa En 449 pesos Pero bueno aquí ya están Este otro calzado que es muy diferente Por ejemplo esta zapatilla El tacón está aproximadamente De unos 8 centímetros También estamos viendo este tipo charol Que también está muy padre Si es tu estilo Creo que no te deben de faltar Este tipo de calzados En 299 pesos De este lado estamos viendo Este en tono rosita Que también está muy padre Les digo los brillitos Se ven muy diferentes con el flash Está muy bonito este calzado El tono rosita es como si fuera palo de rosa Y este por ejemplo Tiene el precio de 579 pesos Aquí este está muy bonito Ustedes lo pueden ver que en pantalla Se ve como si fuera cereza Pero no es tono fuchsia Se ve muy padre Es como si fuera tipo satín Está padrísimo este calzado De este lado estamos viendo Este otro modelo En tono plateado Es como si fuera diamantina Está muy bonita la tela Y brilla espectacular Ustedes ahí pueden ver Y eso que yo no tenía el flash Pero brillaba muy bonito De este lado también Para que andes un poquito más cómoda Está esta sandalia Está muy padre Creo que está muy en tendencia Este tipo de calzado Con los brillitos A mí me encanta Y bueno aquí vemos esta otra Que tiene una cadenita Como si fuera una tipo cubana Ya ven que está también Muy de moda en joyería Está muy bonito también El diseño Y muy cómodo Aquí también estamos viendo Esta otra sandalia Está un poco más planita Ustedes escríbanme en comentarios Si les acomoda mucho Este tipo de calzados A mí en lo particular Así tan tan plano Me duele un poco el pie Pero está muy bonito El diseño Y de este lado tenemos Este otro tipo de calzado Que a mí también me gusta Muchísimo este Pero les digo Me duele mucho el pie Así que dejé un poquito De usarlos Pero está padrísimo Aquí vemos esta otra Que es parecida A la anterior Que es como con brillitos Pero bueno Este es como si fuera Tipo charol Se le da un toquecito Tipo espejo Está padrísima En 299 pesos Pero bueno chicas Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado bastante Esto fue un poquito De la colección De calzados de J-Lo Escríbanme en comentarios Si quisieran una actualización De ropa de su marca Anteriormente ya les hice un video Pero escríbanme en comentarios Si quisieran una actualización Pero bueno Si eres nuevo o nueva Te invito a que te suscribas También si te gustó el video Déjame tu like También me puedes seguir En mi Instagram Que es Nos vemos en un siguiente video Y muchísimas gracias por ver